No, 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 gran noche, eh. Con decirles que desde el momento en que me vio llegar con flores, me confesó haberse sentido sobrecogida. Doctor, ya despertó. Ah, sí, sí. Hola. Ahí está usted. Siete días inconsciente, pero no se preocupe. Ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad, muchachos? Sí. Bueno, pues seguramente se siente mal porque en esta época de puentes usted no ha podido salir de viaje, pero ni se apure. Porque puras vacaciones de terror, eh. Estuvo lo de los michoacanos en Acapulco, ¿no? Y lo de la explosión en un hotel de Playa del Carmen que dejó al menos siete muertos. Y en Altamar un crucero sufrió una falla y se quedó cuatro días a la deriva dejando a más de tres mil pasajeros sin comunicado, sin luz, ni agua caliente, ni aire acondicionado y con la comida racionada. Y ya sabe, cuando finalmente los llevaron al puerto, la naviera solo les ofreció el reembolso y un viaje gratis. Cosa que fue una lástima porque si los pasajeros hubieran esperado tan solo 84 días más en esas condiciones, los habrían rescatado en cápsulas y convertido en héroes nacionales. Ja, 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 ja. Y hasta el maratón de Nueva York los invitaban. Ja, 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 ja. Bueno, y hablando de proyectos fallidos, la construcción de la nueva sede del Senado que inició en el 2007 con miras a estrenar este año Se volvió a trazar y concluirá hasta el 2011 Lo cual me entristece no solo porque es otra de las obras con pretexto del Bicentenario que no se concluyen a tiempo Sino porque como se supone que será un edificio inteligente Tenía la esperanza de que elevara en al menos un par de puntos el coeficiente intelectual promedio de las sesiones Porque ajijos ¡Dacta! Calma Almanza, a lo mejor nos sorprenden Uy, y hablando de tecnología, con eso de que en el año van 151 fallas en las subestaciones eléctricas del Centro Histórico Marcelo Ebrard puso un ultimátum a la CFE y muy gallito les dijo que si no podían dar el servicio le avisaran para tomar medidas Cosa que sospecho fue de dientes para afuera Porque cuando le dijeron que arreglar todo el tinglado costaría 700 millones de pesos y le pidieron irse a michas con los gastos Salió con que y yo por qué Así las cosas en lo que se ponen de acuerdo los espectáculos no oficiales de luz y sonido alrededor del Zócalo van a seguir otro rato Sí, cierto Este... Uy, y se desató el escándalo luego de que saliera a la luz una conversación telefónica que prueba que las licitaciones en el IMSS están más que amañadas Y lo feo del asunto es que eso nomás es la punta del iceberg porque si hay fallas en los procesos que se supone están súper controlados Imagínese cómo andarán en otras cosas menos monitoreadas como... Como... no sé... como... por ejemplo... En la emisión de constancias de servicio social O... Ceballos, definitivamente usted es su peor enemigo Oiga y por último resulta que van a subastar vehículos y lotes de joyas incautados a narcos Sí, así es que póngase buzo porque si usted quiere sorprender a su amada en Navidad Recuerde que en estos tiempos y en este país Nada dice te amo tanto como un anillo de diamantes que fue arrancado por un militar de la mano sin vida de un narcotraficante abatido a balazos Uy, evidentemente este cuate es de los que prefieren regalar chocolates ¡Gracias!